Ahora le damos inicio a este programa especial, nos complace el poder presentarles varias de las entrevistas y de los reportajes especiales que realizamos en el año 2023. Esperamos que disfruten de lo mejor del año 2023 en Encuentro Latino. Encuentro Latino, nos encontramos en la comunidad de Los Ramones en San José de las Matas. Donde vamos de recorrido hacia el Picacho, un santuario de lo que es el Patrón San José en nuestro querido municipio de San José de las Matas. ¡Sanjoba! Tenemos aquí a Daniel Torres, que es aquí comunitario de esta comunidad de Los Ramones. ¿Por qué Los Ramones? Bueno, en primera parte decíamos que Los Ramones se les puso por nombre Los Ramones porque había un palo que le decían Ramón. Y entonces los pobladores que llegaron, como había tanto palo en abundancia, se les pusieron Los Ramones. Nosotros nos dirigimos hacia el Picacho y vamos a hacer un recorrido con el grupo que vino con nosotros de San José de las Matas. ¿Cómo se inicia esto del Picacho? Bueno, en primer lugar, en el 1942 hubo una sequía muy fuerte en esta zona. Seis viejos o seis hombres de fe que creían en Dios o creían en Dios porque ya murieron, formaron una caminata desde el río Magua hasta el Picacho. Subieron seis piedras, cada uno una piedra, y formaron un calvario allá arriba, pidiéndole a San José que intercediera para que lloviera. Y en el momento de bajar del Picacho hacia aquí, se nubló y llovió en la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos después de esta pausa con la segunda parte de lo mejor del año 2023 en Encuentro Latino.